¡Oh! Gente, los dos, los dos, los dos muertísimos GG, chavales Oye, gente, pues ni tan mal, eh Ni tan mal con la mira esta de Vertox Random Estoy jugando mejor que con la mira normal, tío O sea, que a lo mejor me quedo con esta mira pa' siempre Pues es gente, como habéis visto, nada más y nada más que en el título Hoy vamos a usar un puntero modificado Un puntero que no está en el juego Y obviamente tampoco suele estar en los ordenadores ni PCs Para ver cómo se puede llegar a jugar con este tipo de puntero Bueno, llamarlo puntero, Diana, como queréis llamarlo, gente Gente, un pequeño inciso Y es que tengo dos cosas que deciros La primera es que en el vídeo mi cara en el puntero Se ve con un tamaño mayor al que debería estar Porque cuando lo puse yo en la televisión en mi pantalla Se veía más pequeño de lo que está en el vídeo Así que no os rayéis si veis que está bastante más grande Y que no se ve al enemigo Y segundo y muy importante también Es que se me olvidó deciros que Este vídeo trata de intentar lograr que nos baneen en Fortnite Por este tipo de miras Pero obviamente no nos van a banear Por el tema de que es una mira que está puesta desde el ordenador Y no modifica ningún tipo de archivo de Fortnite Chavales, quiero que en este vídeo lleguemos a 500 likes Si puede ser, obviamente Si no, pues bueno Muy importante quiero deciros también que si llegamos a 1000 seguidores En el código de creador de Fortnite En la tienda de Fortnite obviamente Voy a hacer nada más ni nada menos que un sorteo de 2800 pavos Para todo el mundo que tenga puesto mi código Y me mande una captura en Instagram o en Twitter Vertos y T Así que gente, depende única y exclusivamente de vosotros Y en tal que lleguemos a 1000 seguidores Un sorteo de 2800 será para uno de vosotros Diciendo todo esto gente, no me enrabe mucho más Espero que os guste un montón este vídeo Ya que bueno, es una cosa bastante distinta a lo que suelo subir Os voy a recargar una cosa Porque a lo mejor la gente dice que es falso Y no, gente, no es falso Porque el puntero no va a estar dentro del Fortnite Sino que va a estar en la tele O sea que vosotros lo veréis Porque lo grabaré de alguna manera o tal Pero el puntero está dentro de la tele Y lo que pasa Que tengo un programa que se puede modificar Entonces tú puedes poner el tipo de puntero que tú quieras Y nosotros gente En el día de hoy vamos a estar con un puntero Que va a ser mi cara, ¿vale? Pondré una cara random Y jugaremos con esa cara random Así que dicho todo esto Ahora sí que sí De otro vídeo Vale gente, pues ahora mismo estaréis viendo el puntero Que es ese de ahí Es bastante, como digo, random Es de mi cara como os he comentado Así que bueno, no me voy a enrolar mucho Vamos a echar alguna partidita Y si la ganamos Pues mira, es lo que nos llevamos Y yo iré diciendo Qué tal me parece este puntero Bueno gente, ya estamos en la primera partida Espero que sea la primera En la última partida Porque siempre que grabo Tardo mil años En ganar una P***a partida Y sí que es verdad gente Tengo que deciros Que si con la puntero normal Ya me cuesta Tú imagínate Con uno totalmente Random Y que cupa mucho más que el normal Vale, hemos caído como lojete Pero bueno, no pasa nada Confiemos Aunque siempre Es que no sé qué pasa Pero siempre que grabo Pasa exactamente lo mismo A ver si cogemos Un arma y os digo Qué tal me parece el puntero Porque de momento A ver Aquí, primera arma Primera arma Y a ver, a ver, a ver Porque hasta que no lo vea Cuidado Cuidado porque Voy a fallar Muchas balas ¿Vale? Porque el puntero O sea, es que no es transparente Es un puntero que no es transparente O sea, es mi cara literalmente Punto pelota No hay más que hablar Ojalá y gane la partida Y si no la gano Hacerme dos, tres kills Y yo con eso estoy más que contento Gente Porque repito gente Es un puntero que la verdad Tiene pinta de que va a costarme Mucho Para Pam, pam, pam No me encuentro a nadie Por favor tío Encuéntrate a alguien ya De verdad Que quedan 37 personas Y no mata a nadie A ver si podemos hacer algo Con esta mirilla Madre mía Es que hasta aquí Gente, es que hasta aquí Tengo la mirilla Madre mía Vale, esto es más Tipo tanteo ¿Vale? A veras Mira, si está sumando ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Nique! Vale, a ver, a ver ¡Ojo! Porque nos hemos... ¡Le hemos matado! ¡Le hemos matado! No sé ni hablar tío No sé ni hablar de verdad Primera víctima gente Y le hemos matado Con esta mirilla De... De Vertox salvaje Porque es un Vertox salvaje Si no se sabéis Lo que es un Vertox salvaje Pero bueno Quedan 28 personas Una kill Vaya basura de pasión Vale gente Segundo individuo Bueno, segunda víctima Porque es que yo Todo lo que veo Lo convierto en polvo Tal cual Madre mía ¡Madre mía! Que asco y se va Bien, 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 bien Vale, ahora Como estaba comentando antes Yo todo lo que veo Todo lo que veo Que es un personaje Bueno, un tío Pues lo que hago Es convertirlos en vapor Lo que viene a ser polvo Todo Vale, estoy viendo A un tío por ahí Que supongo que sea él, ¿no? ¡Ojo! Porque ni da mal Con la mira esta de aquí ¿Vale? Ni tan mal Ahora que me tengo un headshot Y ya hemos terminado La verdad es que tampoco se me hace ¡Oh! Que me has reventado tú ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el semábal este? ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Tampoco se me hace Bueno, gente Bueno, gente Lo que comentaba Tampoco se me hace tan difícil Esta mira Aunque, bueno Yo soy malo igualmente Eso hay que reconocerlo Pero, bueno Como se iba comentando No se me hace tan difícil El tema de que sea un puntero O una mira Sin ser transparente Pues, claro Obviamente que va a costar más Pero, bueno No pasa nada, gente ¡Uy! Me he cagado, tío Te lo juro Madre mía ¿Pero tú qué te pasa conmigo? Vamos a ver Madre mía Pero si te la has llevado, colega Vamos a ver Arma de cántaro A ver dónde te crees que vas Porque te lo acabo de explicar Oye, gente Pues ni tan mal, eh Ni tan mal con la mira esta De Vertox Random Estoy jugando mejor Que con la mira normal, tío O sea, que a lo mejor Me quedo con esta mira para siempre Ni editar, tío Ni construirse Y me la he llevado A tomar por culo Vertox Ya tengo yo que hacer milagros Para ganar esta partida Toma, te la he jugado ¡No! ¡A punto! ¿A cuánto se ha quedado? A 56 de vida, tío Y lo matan ¡A para ganar esta partida! ¡A para ganar esta partida! ¡A para ganar esta partida! Hay aquí un individuo Hay aquí un fucking individuo Claro Y fallo, tío Mira que soy malo, eh Nos curamos fácilmente Que sepáis, gente, que todas las balas que fallo No es porque sea malo, eh Es por la mirilla La verdad que no ni yo Y como no, gente Como antes quedan 23 personas Así que let's go Vale, 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 vale Acabo de escuchar a un tío por aquí Así que recemos por que lo mate Porque con esta mirilla puede que se complique un poco Vale, 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 vale Ay, he fallado bastantes balas, tío Yo creo que es por la mirilla, eh Estamos subiendo demasiado Lo que sube, baja Vale, dale, dale, dale He cazado un poco No, tío Aquí hay dos personas, chavales Hay dos personas Vamos a cubrirnos Vamos a hacerlo bien Tío Ni bien ni mal Fatal ¡Uy! Está un toque Vale, uno muero Uno muerto Uno muerto, uno muerto, uno muerto ¡Oh, gente! Hay un chaval por aquí Hay un chaval por aquí Bueno, al menos ha pasado por aquí Vale, un drop Uf, peña aquí Y peña aquí también Serán seis personas, chavales Y nosotros Así que vamos a hacerlo totalmente Todo correcto y todo bien No te creas que tengo muchos materiales, chavales No te creas que estoy ahora mismo Para reventar de materiales Aquí estamos cinco personas Oh, se lo ha llevado Se lo ha llevado, se lo ha llevado Se lo ha llevado, chavales Se lo ha llevado Vamos 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 Let's go Let's go Quedan pocos No No, he fallado, tío ¿Cómo se puede fallar, tío? ¡No! Y bueno, gente Pues espero que os haya gustado un montón este vídeo Ya sabéis Dejad un pedazo de like Ponen el código abierto para poder entrar en el sorteo de 2.800 pavos Y dicho todo esto Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!